Top 6 6 predicciones que hoy dan risa Mis amigas, mis amigos, muchas predicciones que se hicieron en el siglo pasado sobre nuestro mundo moderno resultaron cómicamente erróneas o demasiado extremas. Varios expertos en diversos campos erraron a la hora de proyectar el futuro en 100, 50 o incluso 15 años. Estos son algunos de ellos. 6. Fin de la civilización El biólogo de Harvard, George Wall, expresó en 1970 que la civilización terminará dentro de 15 o 30 años a menos que se tomen medidas inmediatas contra los problemas que enfrenta la humanidad. Las predicciones ambientales alarmistas eran constantes, especialmente porque en 1985 se confirmó que se había formado un agujero en la capa de ozono. Afortunadamente, la comunidad internacional tomó medidas. Actualmente, su tamaño es menor y los científicos calculan que en varias décadas se cerrará completamente. 5. Sobrepoblación Paul Ehrlich, ganador del Premio Nobel de Medicina, escribió en 1968 sobre un futuro mundo apocalíptico. Su idea era que el Reino Unido será simplemente un pequeño grupo de islas empobrecidas, habitadas por unos 70 millones de personas hambrientas. Estas predicciones de que el mundo estaría demasiado sobrepoblado para conseguir alimento suficiente no previeron el crecimiento explosivo de la producción agrícola y otros desarrollos modernos. 4. La contaminación La revista Life publicó en enero de 1970 la predicción de que pronto los habitantes urbanos tendrán que usar máscaras de gas para sobrevivir a la contaminación del aire. Aunque es cierto que en China los niveles de smog alcanzaron niveles alarmantes, el gobierno chino y otros del mundo han tomado medidas con controles para la contaminación en vehículos automotores y las fábricas han reducido drásticamente sus emisiones. 3. Vida salvaje La revista Ladies Home Journal publicó en diciembre de 1900 sus predicciones para el año 2000. Entre ellas señaló que No habrá animales salvajes excepto en las colecciones de animales. Las ratas y los ratones habrán sido exterminados. El caballo se habrá extinguido prácticamente. Los ricos conservarán algunos de raza para carreras, la caza y el ejercicio. Aunque debemos darle el crédito por algunas de sus predicciones como La creación de teléfonos inalámbricos que podían llamar a todo el mundo y fotos que podrían transmitirse instantáneamente a través de algo que actualmente conocemos como Internet. 2. Los cohetes The New York Times publicó el 13 de enero de 1920 la predicción de que un cohete nunca podrá abandonar la atmósfera de la Tierra. El 17 de julio de 1969, un día después del lanzamiento del Apolo 11, el diario tuvo que rectificar su error y se disculpó. 1. Computadoras En marzo de 1949, la revista Mecánica Popular publicó que las computadoras en el futuro tendrían solo mil tubos de vacío y tal vez pesarán solo una y media toneladas. En 2012, la misma revista hizo referencia a la cita anterior y reconoció que se quedaron cortos. Por supuesto, lo que el artículo no anticipó fueron dos de las invenciones más importantes en la historia de la humanidad. El transistor, que comenzó a usarse ampliamente a mediados de los años 50, y el microchip. ¿Qué te parecieron estas predicciones? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Si te apasionan los videojuegos, el anime y el manga, visita el canal que se llama Carto Gamer. Seguro que te divertirás. Mandamos saludos cariñosos a nuestros amigos que comentaron el video. La píldora azul, mitos y realidades que debes saber. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.